precisamente hablando de Atlautla, el gobierno de Atlautla muestra las gráficas de aumento del covid diecinueve durante la pandemia. Desde los primeros días del inicio de la pandemia provocada por el por el virus SARS-CoV-2 en nuestro país, el ayuntamiento de Atlautla dos mil diecinueve dos mil veintiuno a través de las diferentes áreas de la administración municipal aplicó diferentes medidas preventivas para enfrenar frenar un brote de contagio entre la población, además de informar de manera constante a los habitantes del municipio frente a las cifras presentadas por el gobierno de México sobre enfermos, defunciones, algunos sectores de la población dudaban de esta presencia de la enfermedad en nuestra comunidad, hecho que provocó entre los habitantes escepticismo y al mismo tiempo dudas sobre el número de personas afectadas por el padecimiento. en diferentes momentos el ayuntamiento presentó cifras recabadas a través de la base de datos que se genera en el área de la séptima regiduría y que mostraban el número de defunciones provocadas por la enfermedad del covid diecinueve. Ahora consideramos oportuno mostrar información actualizada sobre el número de inhumaciones de personas que presentaron pues entre las causas de su muerte de enfermedad del covid diecinueve y fueron inhumados en panteones de nuestro del municipio de Tlautla hasta el mes de agosto. Los datos que se muestran en las tablas gráficas tuvieron del acta de defunción o certificado de defunción durante el periodo de en un tiempo donde se mencionan las cifras de inhumaciones por covid diecinueve y por covid confirmado. También debemos mencionar que este periodo los panteones del municipio se han aplicado mediante sanitizaciones establecidas por el consejo de salud general para la inhumación y algunos momentos se han restringido el acceso que evita el incremento de los contagios. Aún estamos en semáforo naranja y no debemos bajar la guardia, continuar con el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, lavar y mantener pues siempre limpia las manos y la aplicación de gel antibacterial. Pues se ha aumentado de manera importante el número de contagios en el municipio de Atlautla y sobre todo debemos recordar que al principio de la pandemia pues Atlautla llevaba el primer lugar en contagios, en sospechosos y en inhumaciones. Hoy es pues lamentable en primer lugar, digo lamentable porque las circunstancias se dan por diferentes factores, por la necesidad de la población de salir a trabajar de pues diferentes actividades, ahora lo tiene el municipio de Tlalmanalco con más de 130 contagiados confirmados allá en Tlalmanalco.